La Palma Si ves tú, estoy cansado de andar por caminos, que tengo el destino, mi vida marco Quiero que sepas también, que no fue fácil marcharte a su lado, tras un desengaño, tras un desamor Hasta esta vez, quiero sufrir, llorar, su ausencia y el tiempo lastima mi corazón Y que sin ella, ya no podré vivir Siento que, estas palabras por culpa, tristeza, lastiman el fondo de mi corazón Por no saber, que cuando estuvo a mi lado, entregado a parte de su vida, en todo su querer Triste soy yo, porque me siento culpable, en tu llanto, en todo su querer, en todo su dolor Y con sufrimiento, hoy calvo de cruz Tú dices, dile que quiero que vuelva, porque yo sin ella ya no sé vivir Ya pasaron tanto tiempo, solo el recuerdo ha vivido en mí Dile tú, bien fuerte Dile tú Dile que piensa me falta, solo sé vivir Dile tú Dile que piensa me falta, solo sé vivir Lo que no veo son las palmas, las palmas, las palmas Venida, vea La licha, el perro, un cariño, grande, mando Amén Primero que ha vivido Primero Gracias por ver el video.